Al municipio de Apáxtla, por Hugo Figueroa Salgado. Apáxtla, bella tierra encantadora, cual que ama a su pequeño te he querido, y hoy quiero recorrerte sin demora, por ser un municipio distinguido. Tras la espalda del cerro del cantón, pintoresco se encuentra iglesia vieja, donde alumbra primeramente el sol, sobre los techos de cartón, de palma y teja. Y de Tlaxala, donde el rancho más florece, una estela de amigos nos prodiga, jaripeos de lujo nos ofrecen, y a su feria de octubre nos convidan. Petlacala, lo mismo que en Ejapa, son igual de rancheros hasta el alma, quesos de aro producen y la nata, como en Tepos, los cuascles y la palma. Este poema lo narraré en escala, recordando de Apáxtla a sus poblados, miel de abeja abunda en Xochipala, y en sus montes habitan los venados. Entre su flora abunda el ayoyote, y su clima es por demás ideal, sea pues San Felipe de Locote, y como el pueblo llamado liberal. Y por si poco lo supiera usted, hay un pueblo muy grande y placentero, sobre un filo nació Xochitlpec, donde tejan la cinta del sombrero. Más los pueblos que los arulla el balsas, como suelen pescar de noche y día, disfrutan al mirar a tantas garzas por San Marcos y aquel Santa María. Y el trapichal que se quedó escondido, tiene una vida por demás dichosa, más los amates que es un pueblo unido, rumbo a la presa de la vida goza. Cerca de Apáxtla está otra comarca, que a su belleza con razón la avalo. Es donde brota del barro el agua zarca, y me refiero al pueblo de Cacalo. Pino de Uva, quizás ya lo recuerdes, abunda en saca sabroso y encendido, allí se encuentran muchachas de ojos verdes, en ese rinconcito tan querido. Te Xocotla, contigo me despido, y apegándome a todo buen principio, quise hoy recordar a cada pueblo que conforman a nuestro municipio. Hoy, 22 de abril del año 2024, nos encontramos en el jardín del profesor Constantino Santa María Baena. A Tino lo conocemos desde hace más de medio siglo. Tino, ¿tu lugar y fecha de nacimiento? Nací aquí en Apáxtla de Castejón, Guerrero, un 11 de marzo de 1952. ¿El nombre de tus padres? Facundo Santa María Salgado y Fausta Baena Román. ¿El nombre de tus abuelos maternos y paternos? Maternos, Victorio Baena Santana y Carlota Román Reina. Paternos, Feliciano Santa María Arrieta y Delfina Salgado Brito. ¿Tus abuelos paternos fueron originarios aquí en Apáxtla? Sí. ¿Los maternos también? Los paternos no. Feliciano Santa María nació en la Hierbabuena, fue hijo de Epifanio Santa María, un liberal juarista que peleó allá en la guerra contra los franceses. Y al regreso de su participación en esas gestas, regresando por tierra, porque no había carreteras ni nada, se quedó a vivir en la Hierbabuena con una señora de apellido Arrieta. ¿La Hierbabuena dónde está? A un lado de Telolóapan. ¿Pertenece al municipio de Telolóapan? Pertenece al municipio de Telolóapan. Muy bien. ¿Tuvo escolaridad aquí en Apáxtla? ¿Cuál fue? Aquí en Apáxtla estudié en el jardín de niños Ignacio Manuel Altamirano, posteriormente en la escuela primaria Francisco I. Madero, y después en la escuela secundaria Adrián Casterjón. ¿De qué generación eres de la secundaria? Soy de la generación 1964-1967, la novena generación. ¿Te fuiste después a la Ciudad de México? Me fui a la Ciudad de México porque aquí no había opciones. Me fui a estudiar a la Escuela Vocacional Nº 6 de Ciencias Biológicas y Médicas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Después de la boca dónde estudiaste? Me fui a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿Ahí qué estudiaste? Bioquímica. Muy bien. ¿Otros estudios que tengas? Otros estudios. Tengo dos especialidades de normal superior, matemáticas y física química. Y tengo una licenciatura en matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guerrero y una maestría también en matemáticas. Tuve estancia como estudiante en la Ciudad de México. ¿Con quién viviste allá? Viví con un hermano, hoy difunto, se llamó Carlos Camerino Román Baena. Bien. Bien. Tuviste una vida tranquila. La economía como estudiante siempre es difícil. Así es. ¿Te viste obligado a trabajar o...? Este, sí, trabajé un tiempo en los laboratorios a Utrey, pero pues acuérdate que las jornadas son de ocho horas y difícilmente te queda tiempo para otra cosa. Y pues me tuve que salir, me tuve que salir. Bien. ¿Ya como docente dónde elaboraste? Aquí, en la escuela secundaria Adrián Castrejón y en la escuela preparatoria, que cuando se hace dependiente de la Universidad de Guerrero, le asignan el número 19. Bien. ¿En la secundaria en qué año llegaste? Llegué en marzo de 1974. ¿Con qué materias estuviste trabajando? Biología, en la secundaria, matemáticas y química en la prepa. ¿A la par en las dos escuelas? A la par, empecé a la par en las dos escuelas. Entonces, en 1900, ¿qué dices? 74. 74. Bien. En la escuela secundaria Adrián Castrejón, fuiste director, ¿cuántos años? Fui director 17 años y fui subdirector dos años, tres años. ¿Qué recuerdas de ese paso por la escuela secundaria? Pues, las circunstancias que nos tocaron vivir fueron muy diferentes a las de la actualidad. Nosotros todavía teníamos esa vocación de servicio, considerábamos que el magisterio era un apostolado. Y más allá de nuestras fallas, de nuestras limitaciones en cuanto a la calidad de nuestra enseñanza, éramos puntuales. A nuestras clases asistíamos diariamente. No había esa situación que hoy vemos de que los profes quieren, por cualquier razón, por más simple que sea, que no haya clases. Entonces, al revés, nosotros queríamos que hubiese más clases, tratar de realmente enseñar. Bien. Pues, te tocó vivir épocas como el 50 aniversario de la escuela. El 50 aniversario de la escuela, efectivamente. Encabezaste el desfile, la organización de ese evento que estuvo muy bonito, fue un evento magno. Todas las generaciones que vivían, que había gente desde la primera generación, fue un desfile que trajo muchos recuerdos a todos. Así es. Ese evento lo organizamos entre todos, pero ahorita quiero acordarme de un personaje que tuvo una participación muy importante, el profesor hoy difunto, desafortunadamente, Joaquín Israel Salgado Salgado, que tuvo una participación decisiva en todos los eventos, en todas las actividades que se realizaron, en la atención que se daba a los grupos artísticos que invitamos para los diferentes eventos artísticos y culturales que se realizaron, con ese motivo del 50 aniversario de la secundaria. Sí, recordamos al profesor Israel, siempre muy participativo en la poesía, en la oratoria, y motivando a todos los jóvenes, a todos los estudiantes. Así es. Tienes sus hijas profesionistas, laborando docentemente también. Exactamente, así es. Bien, en la escuela preparatoria, tu labor académica. Ahí iniciamos con materias como química y matemáticas, y así terminamos, desde el principio hasta el final. Yo en lo particular, esto no debería de decirlo, pero tengo gratos recuerdos de muchos alumnos que me encuentran, y profe, muy bien, porque gracias a usted, me gustó este camino de la ciencia, y son cosas que realmente le pueden a uno, porque dices, nuestra labor no fue en vano. Efectivamente, le dedicamos de manera responsable nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y canalizamos ahí todo nuestro esfuerzo. Bien, en la escuela, en tu formación, en la PASLA, ¿qué maestro recuerdas desde el kinder, primaria, secundaria? Maestros de los que me dieron clases. De los que te dieron clases. De la primaria no recuerdo mucho. Yo la verdad, voy a poner un pretexto muy futil, estaba muy chamaco, y era muy juguetón, entonces, pero en la secundaria sí hubo maestros que me marcaron. En matemáticas, la maestra María Isabel Gamboa Velázquez de Teloloapan, una maestra extraordinaria que, la verdad de ella, adquirí el gusto por las matemáticas, y otro maestro que venía de Nayarit, de Santiago Iscuintla, Nayarit, el maestro Everardo García Valle, un maestro extraordinario, con una capacidad de enseñanza que pocas veces he visto también, él motivó a muchos de nosotros hacia la química, hacia la física, hacia la resolución de problemas. ¿Algún otro maestro? El maestro de inglés, un maestro de inglés que venía de Taxco, Severino Pérez Cuevas, un maestro joven en aquel tiempo, él no había estudiado la carrera docente, sino que él estuvo en Estados Unidos, y aprendió el lenguaje, pero académicamente, entonces tenía la capacidad de enseñarlo bien, y el primer año de la secundaria tuve un maestro que venía de San Luis Potosí, se me escapa su nombre, y por la manera de enseñarlo, como que no me sentía a gusto en esa materia, pero con ese maestro, Severino Pérez Cuevas, de Taxco, con él empecé a tomarle gusto al inglés, que me sirvió posteriormente en la vocacional, la mayoría de los libros eran en inglés, y había que traducirlos, inclusive el inglés que llevamos en la vocacional, no era un inglés para que lo hablaras, era un inglés que te capacitaba para que pudieras traducir los libros en inglés, de química, de física, todavía recuerdo los libros de física, los libros clásicos de química también, y traducíamos pues lo que necesitábamos. Bien, sabemos que te gusta la historia de nuestro pueblo, la evolución de las escuelas, ¿qué nos puedes decir de la Escuela del Estado? Por las pláticas con el Dr. Juan Bermúdez, con Facundo Santa María, con Don Ricardo Figueroa, y con otros apastlenses ya de más grandes que yo, la Escuela del Estado fue instalada, o se puso aquí en Apatla, por gestiones del señor J. Félix Márquez García, y estaba ubicada aquí abajito de esta calle José Fortís de Domínguez, una cuadra abajo de donde tenía su tienda Don Lorenzo Román, ahí funcionó muchísimos años, posteriormente, ahí sí ya no recuerdo que el presidente municipal consiguió el terreno donde está actualmente, y le construyeron su edificio, que con el tiempo se ha venido munificando. Es importante también dar a conocer que Don Félix Márquez García, además hizo gestiones para que la mayoría de las comisarías del municipio tuvieran escuela por el Estado, y de esa manera, yo considero que es de las personas que más ha contribuido en el aspecto social al avance de nuestro municipio. Y educativo. Y educativo. Bien, esta escuela Raúl Caballero Aburto, que comenta de la del Estado, estuvo precisamente ahí, creo que en la casa de los Tapias, según yo recuerdo. Ah, ahí en la casa de los Tapias. Pero se llamó Benito Juárez. Después, no. ¿O después le cambiaron? Después le cambiaron el nombre, no sabemos en qué época le hayan cambiado ese nombre. Bien, después estuvo funcionando en la escuela, la escuela en donde fue el ayuntamiento, a un lado de Misha. Ah, sí. Sí, en el ayuntamiento viejo que le conocemos. Sí, yo ahí cursé el cuarto año en esa escuela. Ah, ok. Ya después se cambiaron a su última ubicación, donde ya tiene una escuela formal, con todos los servicios. Efectivamente. Mucho espacio en terreno, en aulas, canchas, y funciona bien. Así es. ¿Has estado escribiendo también sobre Apazla? ¿Qué recuerdas ahorita de lo que has escrito? Pues, la historia de Apazla es apasionante. Fíjate que muchas personas comentan, oye, ¿por qué Apazla tiene sus calles tan derechas y pueblos más viejos y más importantes, como Telolapan, como Zotitlán, tienen sus calles no tan derechas como Apazla? Y yo les comento algo que me comentaba mi papá, Facundo Santa María, que había un síndico de Cuesala. Nosotros pertenecimos como comisaría al municipio de Cuesala del Progreso, pero el síndico fue de aquí de Apazla. Se llamó, este... Bueno, se ha pedido Castañeda. Ahorita se me escape el nombre. A ver si ahorita me acuerdo. Ese señor vino y les dijo a los habitantes que iban a atrasar las calles. La gente de aquel tiempo se oponía porque las calles iban a trozar sus casas, otras, quitarles un pedazo. Pero finalmente, no entiendo de qué manera logró convencerlos. Y las calles se trazaron de norte a sur y de poniente a oriente o de oriente a poniente. Y si nosotros observamos el pueblo desde el Cerro del Toro, vemos las calles derechitas. Y si lo vemos de acá, de estos cerros de acá, de la Chapulicera, de la Chapulicera, también vemos las calles derechitas. Al principio, este señor quería Miguel Castañeda, se llamaba. Quería que las calles fueran de 10 metros de anchas. Entonces, los señores se oponían que para qué unas calles tan amplias y que quedaran de 4 metros, nada más donde pudiera pasar un burro con zacate. Entonces, ni unos ni otros se dieron. Finalmente, se llegó a un punto medio y quedaron de 8 metros. Imagínense cómo sería Pastla con sus calles de 10 metros. Mejores avenidas, más transitables, más seguras. Más seguras. Para los peatones, sobre todo. Exactamente. Eso fue gracias a Miguel Castañeda. Miguel Castañeda. Este, abuelo, bisabuelo de Juan Castañeda. De Juan Castañeda, de Mario, de... De Mario Castañeda Salgado. De Miguel. De Héctor, de Miguel. Ajá. Ah, bien. Bisabuelo o abuelo? Ahí les preguntamos a ellos. Ah, sí. Ahí sí se me escapa. Bueno, otros recuerdos de la historia de la Pastla. Otro... Que te haya platicado tu padre o hayas investigado. Recuerdos. Este pueblo, pues, de hecho, está en una laderita. Tiene muy pocas partes, este... Parejitas. Entonces, las calles ponían, ponían estacas y ahí sí las rellenaban de, casi de grava. Y sobre eso le ponían tierra y sobre eso hacían los, los empedrados. Aquí valdría la pena recordar que el empedrado es una herencia de los aztecas. Que tiene el beneficio de que al llover el agua se filtra entre piedra y piedra y va a enriquecer los mantos freátricos. Hoy, con la pavimentación de las calles, vemos que cuando llueve, éstas se convierten en verdaderos ríos destructivos, demás. Entonces, este, cuando las calles eran, era, era el empedrado el que persistía, este, sí, llovía y se formaban corrientes, pero no tan grandes como ahora. Bien. Tino, esta entrevista tiene como consecuencia de que este año cumplimos en Apáxla un siglo de ser, de ser municipio. Un mensaje para los jóvenes, para los niños apaxlenses. Apáxla ha sido un pueblo progresista. Uno de los hombres que más ha beneficiado a Apáxla, porque lo quiso de corazón, fue el general Adrián Castredón. Gracias a él, en 1927, siendo presidente Álvaro Román, se inauguró el reloj que está en la iglesia. Que, por cierto, le compusieron una parodia para, para, para eso que dice más o menos así, yo soy de Apáxla y tengo un reloj, es el regalo de mí, general. Y algo por ahí, una canción que, que antes se cantaba mucho, hoy, hoy se ha ido olvidando y nos hemos ido olvidando de uno de los hombres que más ha beneficiado a Apáxla, que es el general Castredón. Gracias a él, se construyó la primaria, gracias a él se construyó, este, la carretera Apáxla-Chapa. Él, este, fue el mediador con el general Castredón, que era presidente de la República, obtuvo carretillas, obtuvo dinero para pagar piones, obtuvo, este, insumos para, para la construcción. Y, y finalmente, en 1946, 47, no recuerdo exactamente el año, se inaugura esta, esta importante vía y, de esa manera, la gente pudo trasladarse con mucha mayor facilidad a Telurapan, a Iguala, a México, que antes se realizaba. Yo quiero, quiero hacer una aportación referente a la carretera. En 1942, el presidente municipal de la Quida Apáxla era Enrique Santa María. Se formó un comité por construcción carretera y el presidente fue Álvaro Rodríguez Hernández. Él, junto con otros paisanos, se trasladaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí tengo en mi poder una autobiografía que dejó mi padre, donde dije que estuvieron ahí varios días, haciendo, pues, esperando una audiencia. Hicieron la cita, hicieron su petición y cuando apareció publicado en los periódicos, fueron a México. El general Castredón era comandante de zona en Tapachula, Chiapas. Además, él se encontraba en esos momentos en la Ciudad de México, cuando llegaron sus paisanos, lo enteraron de esta publicación. Dice, vamos a ver a Maximino Ávila Camacho. Él es el secretario de Comunicaciones y Transportes, se mandó el presidente. Fueron a ver a Maximino y autorizó 45 mil pesos, mismos que los mandaron a la Junta Local de Caminos. Y de ahí fueron dando los recursos para Picos y Palas, y así se hizo la carretera de Chapa a Pastla. Y se inauguró el 2 de febrero de 1945. Así es. Ese es el origen de la carretera de Chapa a Pastla. El general Castredón también quería que Apatachula tuviera un hospital, y se empezó a construir casi frente a tu casa, donde hoy está ubicado el edificio de la secundaria. Yo todavía, cuando era niño, había las barditas y ahí juzgábamos a las escondidas. Pero desafortunadamente el general Castredón se murió, según me cuentan, y ya este trabajo quedó inconcluso. Pero para los jóvenes un mensaje importante es que tomen el ejemplo de esos grandes apastlenses que han luchado, que han trabajado a favor de que Apatla sea cada vez más grande. Que estudien, que se esfuercen, porque hoy vemos con tristeza que muchos jóvenes desestiman los ejemplos que nos han legado nuestros antepasados. Pero son muy importantes, porque dicen que el que olvida su historia tiene la... La va a repetir otra vez. A volver a repetir los errores que se cometieron. Y conociéndola se pueden evitar muchas cosas que ya se vieron que no dan buenos resultados. De la electrificación, ¿qué recuerdas? De la electrificación, pues fueron varios comités. Entonces, en uno de ellos, si mal no recuerdo, ahí lo tengo escrito, me parece que hasta en ellos estaba tu mamá como miembro de uno de los... Eso fue en el agua potable. Ah, ella fue, sí, cierto, tienes toda la razón. De la electrificación, sí, fueron otras personas, por ahí están anotadas en un escrito que... A ver si... Y vamos a conocer. Que vamos a conocer posteriormente para que, repito, para que los jóvenes conozcan su historia, para que aporten también ellos al progreso de Apazla. Muy bien, Tino, pues agradecemos tu disponibilidad, tu tiempo para esta entrevista, este mensaje a nuestros futuros profesionistas que deben de creer más a nuestro pueblo. Muchas gracias y buenas tardes. Para servirles. Gracias. 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 Gracias.